Muy buenas tardes, en nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. El Museo de la Mujer se encuentra temporalmente cerrado por remodelación hasta nuevo habito. Cuando las condiciones lo permitan, les invitamos a visitarnos de martes a domingo en un horario de diez a catorce horas en República de Bolivia número diecisiete, Colonia Centro. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook Museo de la Mujer, en Twitter, arroba Museo de la Mujer, en Instagram, arroba Museo de la Mujer CDMX y de nuestra página www.museodelamujer.org.mx. El día de hoy tendremos como conferencista a la doctora Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara. Ella es doctora en ciencias sociales por la UNAM. Es investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Ha publicado diecisiete libros y sesenta artículos en revistas de calidad nacional e internacional. Ha impartido conferencias en México, España, Bolivia, Perú y Colombia. Trabaja en colectivos de la sociedad civil para el avance político de las mujeres y de la sociedad. Pues me da mucho gusto recibir a la doctora Lourdes Pacheco. Bienvenida al Museo de la Mujer y sin más te damos la palabra para iniciar la conferencia de hoy. Muchas gracias maestra Nadine, muchas gracias al Museo de la Mujer. Espero próximamente poder estar físicamente en la Ciudad de México para poder asistir al Museo de la Mujer, una iniciativa que obviamente hacía falta en nuestra sociedad. Bien, vamos a hablar la mañana de hoy sobre la comandante Ramona y desde luego otras insurgentas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que en el sur de México supieron desde las montañas encontrar las palabras para cambiar el mundo. Aunque se trataba de un mundo que quería recluirlas en la sombra, ellas como mujeres indígenas prácticamente eran mujeres que no contaban. Sin embargo, con sus palabras, con su pensamiento, con sus pasos, subvirtieron el orden simbólico de las mujeres indígenas para mostrarnos otras formas de ser mujer indígena en el tiempo actual. Desde luego, cuando hablo de mujeres indígenas, tenemos que tomar en cuenta la diversidad de mujeres indígenas, no solamente en cuanto a la diversidad de grupos culturales, no me refiero a la diferencia entre piráricas, xontales, ñañú, etcétera, sino que me refiero a los diferentes lugares donde están hoy las mujeres indígenas. Porque sin duda alguna no es lo mismo las mujeres mayas, las mujeres del sur o algunas mujeres del sur, que las mujeres de las montañas de la Sierra de Álica, que es con las que yo, con las que yo, digamos, convivo o tengo relaciones más permanentemente. El propio avance, por decirlo así, las propias condiciones de las mujeres indígenas son diferentes. Por eso no podemos generalizar para todas, ¿no? Sin embargo, la voz de la comandante Ramona es una voz que sin duda deja pasos muy profundos en este andar de las mujeres indígenas. Entonces, esto lo titulé como la comandante Ramona, la palabra que queda. La comandante Ramona es una mujer, obviamente, que vivió en la montaña y que, junto con la comandante Esther y la mayor insurgente Ana María, dirigentes del ejército zapatista de liberación nacional, se convirtieron en palabra, en símbolo, para reivindicar otra forma de vivir. Ellas se insurreccionaron contra el orden existente, se posicionaron desde otro lugar para mostrar las realidades de las mujeres indígenas. Ya conocíamos estas realidades de las mujeres desde la literatura, por ejemplo. Ya las conocíamos también desde la antropología. Ya las conocíamos desde los estudios sociológicos que se habían hecho por diversas académicas y académicos. Sin embargo, encontrar estas acciones desde ellas nos hace ver cómo ellas, como sujetos, proponen otras maneras de relacionarse entre sí, de relacionarse con los hombres de su comunidad, que es algo sumamente importante, y desde luego relacionarse con el poder dominante. Hablaron al mundo desde el rostro ocultado por el pasamontañas, pero justamente en ese ocultamiento abrieron otro horizonte de visibilidad para las mujeres indígenas que habían sido ignoradas, vejadas, y además son parte de la población más pobre del país, y podríamos decir del mundo. Hoy tenemos diversas herencias que podemos reconocer de la comandanta Ramona y las otras comandantas, pero entre ellas voy a resaltar en este, en esta mañana, la ley revolucionaria de las mujeres, porque es un documento que abre el camino para las jóvenes indígenas contemporáneas en una nueva manera de sentir y pensar el mundo. Aquí tenemos una imagen de la comandanta Ramona, que la quise poner así sola porque realmente vale mucho la pena este gesto que está haciendo. Nos está saludando desde ese lugar, está saludando al futuro, está saludando también al resto de las mujeres indígenas que están por venir. Se renueva la esperanza. Se renueva la esperanza cuando mujeres indígenas, campesinas, analfabetas prácticamente, transformaron el imaginario colectivo, en primer lugar, de ellas mismas. En segundo lugar, de las mujeres indígenas del país, aunque no todas estén en este nuevo imaginario. Cambiaron sus propias realidades y con ello interpelaron los simbolismos de más mujeres indígenas y también de las mestizas, porque lo que hizo la comandanta Ramona no queda solamente atrapado en el mundo de las mujeres indígenas, sino que también interpela la manera como las mujeres mestizas, nos pensamos y pensamos los feministas. Las insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, en particular la comandanta Ramona, la mayor insurgente Ana María y la comandanta Esther, lograron remover los suelos donde se encontraban arraigadas para mostrar esta otra forma de transitar como mujer indígena. Ella se ha convertido en símbolo para las mujeres zapatistas y es una mujer que nació en la comunidad social de San Andrés Zacam de los pobres en Chiapas, al sur de México, en 1959. Fíjense, relativamente joven. Fue analfabeta hasta que encontró al ejército zapatista y ahí empezó a aprender a leer y a hablar castilla. Todavía cuando vimos cómo leía ella en los discursos, posteriormente nos dábamos cuenta de cómo el acercamiento al idioma escrito español era un acercamiento tardío, por decirlo así. En su pueblo era bordadora, como casi todas las mujeres indígenas, hacía artesanía, y lo siguió haciendo en todos los pasos que dio. Es decir, la actividad que ella hacía de bordar fue lo que, digamos, le permitió seguir bordando historias, seguir bordando caminos, seguir bordando tejidos con las demás mujeres, que va a dar, que va a dar por consecuencia esto que después conocimos como las mujeres del zapatismo. Porque ella fue crucial para esta organización. Durante más de 20 años estuvo como parte del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, órgano supremo de la organización zapatista. La comandante Ramona es una figura clave, puesto que participó en la toma de San Cristóbal de las Casas el primero de enero de 1994, cuando el ejército zapatista declaró la guerra al gobierno mexicano. Fue también protagonista de los diálogos de la catedral y fue la voz de los insurgentes cuando salieron de la montaña para dirigirse a la capital del país en 1996. Tenía un hablar decidido, suavecito, no necesitaba obviamente gritar, pero con sus palabras como las iba ilvanando, nos dejó este legado de palabras de lucha y esperanza. Aquí tenemos a la mayor insurgente, Ana María. Ella fue la responsable de la toma del Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas el primero de enero de 1994. Fíjense, la más importante para tomar la toma del Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas porque el último día de diciembre de 1993, entre la niebla de la montaña, bajó al mando de una milicia de cerca de mil integrantes para rodear el Palacio Municipal de donde arrebató la bandera que posiblemente entregó a la comandanta Ramona. Ella se preparó durante diez años. Y en 1996, además, dio el discurso inaugural en el primer encuentro intercontinental por la humanidad y contra el liberalismo. Las mujeres, como la comandante Ramona, la mayor insurgente Ana María, ellas, ¿dónde aprendieron esto que después nos van diciendo? Bueno, fíjense, ellas lo que hacen es reflexionan sobre su propia experiencia. Aquí nos dice, éramos muy pocas. Cuando entré, éramos solo dos compañeras. En ese entonces, éramos muy pocos en la sierra. Los compañeros nos empezaron, nos ayudaron, nos enseñaron a caminar en la montaña, a cargar las armas, nos enseñaron ejercicios militares de combate. Y cuando aprendimos esos trabajos, entonces entramos a la política o nos enseñaron la política. Estas son las mujeres valerosas del ejército zapatista. Tenemos también a la comandanta Esther. A la comandanta Esther, ella es una mujer tetzal. Aprendió español incluso muy tardíamente. No sabía español cuando subió a la montaña, ni sabía tampoco aprender a leer y escribir. Aprendió con el zapatismo. Sufrió pobreza. Ella lo narra en diversas entrevistas que se le han hecho. Al grado de ver morir cuatro hermanos de hambre propiamente, de desnutrición. Entonces aquí podemos ver cómo este sufrimiento de las mujeres ocasiona la rebeldía por tener un mundo más justo. Ingresó al ejército zapatista, donde participó en la organización militar y la organización de las mujeres. Y fue, si lo recordamos, la primera oradora del ejército zapatista el 28 de marzo de 2001 en el Congreso de la Unión, donde diputados y senadores de la Ciudad de México la escucharon con atención. Pero además aquí hay algo interesante, donde ellas se ganaron el derecho a dirigir las milicias del ejército zapatista no como consecuencia de derechos, no como los derechos nos corresponden, sino como un asunto que tiene que ver con demostrar, con hacer. Ellas demostraron que podían hacer el mismo trabajo que ellos y de esa manera se abrieron paso a los más altos mandos, exigiendo a los varones zapatistas el derecho de las mujeres a participar en la milicia, a tener cargos dentro del ejército y a organizarse como mujeres por algo que es algo prácticamente impensado al interior de las comunidades, y que es que las mujeres tengan derechos más allá de lo que les da la costumbre. La comandante insurgente Ramona. La imagen de la comandante Ramona de apenas 1'40 de estatura, es una mujer bajita como muchas somos en México, falda negra o epil rojo, su rostro cubierto por el pasamontaña, una escopeta recortada calibre 12 terciada a su espalda y sobre todo la ternura de sus ojos, pronto se convirtió en un símbolo para las mujeres zapatistas y para todos los insurgentes. Es la primer mujer que el ejército zapatista da a conocer públicamente en febrero de 1994 cuando inicia las Jornadas por la Paz y la Reconciliación. Apenas había ocurrido un mes de haberse realizado la toma de San Cristóbal en enero. Por ello, ella se convierte en una de las figuras centrales del movimiento. Su hablar decidido se convirtió en palabras de lucha y esperanza. Aquí estoy sintetizando muy esquemáticamente el camino de la insurgente Ramona, donde ella entra al ejército zapatista y viene obviamente de una situación de pobreza, viene con sus saberes de una mujer bordadora, fue parte de las milicias de las que organizaron a las mujeres zapatistas, aprendió Castilla, aprendió a leer y a escribir, participó en la toma de San Cristóbal de las Casas, fue protagonista principal de los diálogos de la catedral, en 1996 fue la voz de los insurgentes en la Ciudad de México, participó activamente, fue digamos, la creadora, junto con otras, de la Ley Revolucionaria de Mujeres, que vamos a comentar un poco más adelante, y organizó también, participó en el primer Congreso Nacional de Mujeres Indígenas en Oaxaca. Y sobre todo, la conocimos en la Marcha por el Color de la Tierra. Y esta marcha, en 2001, recorrieron más de 6.000 kilómetros desde las montañas de Chiapas, al Zócalo de la Ciudad de México, y al Congreso de la Unión. Este es muy esquemático, digamos, lo que ella hizo en su vida. La comandante Ramona, al salir de su comunidad para buscar trabajo, vio que la situación de las mujeres era de despojo en todas partes, de pobreza y de vituperio. En el Ejército Zapatista, ella entendió que las mujeres tenían que participar para cambiar la situación de las mujeres en las comunidades indígenas, para cambiar la situación de las propias comunidades, pero sobre todo de ellas mismas, ¿no? Ella, esta frase, somos indígenas y somos mexicanas. Aquí separo, aunque ella lo dice narrativamente, yo lo separo porque es más hermoso verlo por las frases, una de nuestras principales demandas es precisamente de nuestra situación, porque no somos tomadas en cuenta. Y en otros párrafos ella dice, los patrones nos tratan como animales, no contamos. Por eso, es más, cuenta más el ganado que nosotras, ¿no? Por eso exigimos que haya respeto, democracia y justicia, porque como somos mujeres y además indígenas, no hay respeto para nosotras. Exigimos que haya vivienda digna, clínicas especiales para atender a las mujeres, no hay educación para las mujeres y a partir del Ejército Zapatista, ella reconoce que hay una esperanza de que algún día cambie nuestra situación. Eso es lo que ellas dicen, ¿no? Ella también dice, quiero que todas las mujeres despierten y siembren en su corazón la necesidad de organizarse, porque con los brazos cruzados no se puede construir el México libre y justo que todos deseamos. Dice, ella era muy escéptica para creer en las palabras del gobierno. Decía, solo podríamos creer en las palabras del gobierno si su ejército no apunta a la cabeza de nuestros hijos. En la selva, las niñas tienen desnutrición y aún no acaban de crecer cuando ya son madres. Si una mujer indígena tiene de 30 o 40 años, su cuerpo parece viejo. Claro, porque la desnutrición y la pobreza acaban con ella. La mayoría muere en el parto, dejando a muchos niños huérfanos. Entonces, no sabemos castilla, no tenemos comida, no tenemos escuela. Todo esto acaba con nuestra felicidad y salud. Posteriormente, en otro lugar, ella va a decir el derecho a la felicidad. Entonces, son estas condiciones que podríamos pensar que son condiciones obviamente de las pobres del mundo. En ocasiones hacemos diagnósticos sobre las mujeres en el mundo y hablamos de los niveles de alfabetización, de los niveles de satisfacción y demás y estamos escondiendo o no vemos esta realidad de las mujeres que conviven entre nosotras. Por lo tanto, la presencia de Ramona, Ana María, Esther en las comunidades, la reflexión de su propia experiencia de transformación hizo que creciera el número de mujeres en las filas de la insurgencia zapatista. Por ejemplo, la mayor insurgente, Ana María, ingresó al ejército cuando tenía apenas 14 años y entonces ella nos narra cómo incluso tuvo que aprender a cargar las armas porque hasta entonces solamente habían, ellas dicen que haber cargado las cubetas de agua y haber hecho todos los trabajos físicos que hacían las niñas en las comunidades, digamos, eso las va entrenando de alguna manera, les va haciendo cuerpos fuertes, para entrar al ejército y poder hacer los trabajos de la milicia. Ana María ingresó al ejército zapatista a partir de esta historia de pobreza, pero ella dice, yo me enteré de que existía una organización armada y dije, yo me voy a ir ahí porque aquí no tenemos ningún futuro. Dice, uno de mis hermanos ya estaba. No le dije a mi familia, mi familia no sabía nada, salí huyendo de mi casa y fui a buscar a mi hermano y a mis compañeros para integrar. Entonces, fui y aprendí y mi familia no se dio cuenta. Eso, ellas nos van narrando las estrategias de cómo se unen al ejército zapatista para poder hacer lo que tenían, lo que tenían que hacer, es decir, organizarse ellas como mujeres y organizar a otras. Por lo tanto, convencieron a jóvenes y a otras mujeres adultas de las comunidades para que ocurriera algo que se llama la base de apoyo del movimiento. Esta base de apoyo tiene por fundamento los nuevos discursos que el ejército zapatista me estaba diciendo sobre la realidad de las comunidades, pero sobre todo sobre la realidad de las mujeres. Y al menos este discurso se convierte en una alternativa al discurso de los hacendados y el gobierno. Tienen otra palabra en la cual reconocerse quienes son miembros de las comunidades. También estas mujeres, la comandanta, la mayor sargento y demás, se convirtieron, construyeron estas correas, estos correos y estas correas de transmisión entre la dirigencia y las mujeres y las comunidades no combatientes. Ellas en todo lugar van a narrarnos el dolor que van a tener a partir de la situación de sus propios hijos. Tienen hijos hasta muy temprana edad y no tienen ni medicina ni educación ni alimentos para sus hijos. Por eso esa la necesidad de la esperanza la lleva a participar. La comandanta Ramona se convirtió en símbolo de la insurgencia y de las mujeres. No solamente en símbolo de las mujeres sino que en símbolo de la propia insurgencia. El subcomandante Marcos le entregó la bandera mexicana que rescataron del Palacio Municipal de San Cristóbal a la comandanta Ramona y entonces ella fue digamos la guardadora. Junto con eso le entregaron la vara de mando y la flor roja que caracteriza al ejército zapatista. ¿Por qué la vara de mando? Las varas de mando en los pueblos indígenas en los pueblos descendientes de los pueblos originarios simboliza la transmisión de poder entre un gobierno tradicional y otro gobierno tradicional. Esta ceremonia del cambio de varas como se conoce por ejemplo aquí entre los birraricas es una de las ceremonias más importantes porque se transmite el poder pero no es un poder no es un poder denominado o no es un poder designado sino que es un poder que se realiza en consenso con toda la comunidad. Yo narro aquí por ejemplo entre los pueblos birraricas ellos van decidiendo quienes van a ser los siguientes cargos quienes van a tener las siguientes autoridades en asambleas comunitarias donde también intervienen los dioses donde también intervienen digamos a través de los sueños se van determinando quienes van a ser parte de los cargos pero siempre se trata de un cargo colectivo de tal manera que no hay alguien en particular que ejerce el cargo sino que es el grupo el grupo de quienes tienen cargo en ese año quienes van a ejercer el cargo sin embargo siempre hay una persona que tiene la palabra final que en el caso de los birraricas es el el gobernador tradicional un nombramientos que derivan del ayuntamiento español al momento de la conquista y pero sigue teniendo este simbolismo del cargo del grupo indígena y este esta vara de mando también se le entregó a la comandanta Ramona de tal manera que el simbolismo de la bandera mexicana y de la la vara de mando conjuntó digamos simbólicamente el poder que ella tenía por ello se convirtió en este símbolo de la insurgencia y de las mujeres y a partir de los pasos que habían dado al interior de sus propias comunidades para que creciera el número de mujeres en las filas de la insurgencia zapatista en febrero de 1994 la comandante Ramona integra la delegación zapatista en las jornadas por la paz y la reconciliación después del asalto a la ciudad de Chapanecas y cuando el movimiento pasó del movimiento armado a un movimiento político al aceptar el diálogo después de las presiones que la sociedad civil mexicana e internacional realizaron durante esos meses de enero y febrero de 94 sobre todo para evitar la represión hacia los pueblos indígenas que se ve levantado en armas ahí cuando se convierte en un movimiento político la comandante Ramona va a ser una figura principal en las jornadas por la paz y la reconciliación de San Cristóbal de las Casas fue cuando su comandante Marcos le entrega la bandera mexicana a la comandante Ramona para que la resguarde como esencia de la cultura mexicana y como símbolo de la esperanza por construir por eso es depositaria del bastón de mando que le otorga el comandante Moisés y la flor roja emblema del zapatismo posteriormente esos tres elementos se convirtieron en la simbología de la insurgencia no solamente en la simbología mestiza sino también y sobre todo la simbología indígena que está presente en esta insurgencia posteriormente salió de la zona zapatista para participar en la construcción del congreso nacional indígena en el zócalo de la ciudad de México yo recuerdo esta voz de Ramona quiero decirles que cuando el ejército zapatista hizo el llamado en agosto de 1994 para que la sociedad civil fuera a digamos a escucharlos a solidarizarse con ellos de aquí de Nayarit fuimos un pequeño reducido grupo de personas y entre ellos fui yo y realmente era una gran emoción o fue una gran emoción estar todos los estábamos todos los autobuses que íbamos en fila para entrar a las a la montaña y era una gran emoción al menos a mí me dio una gran emoción ver de pronto entre la niebla en la madrugada vernos rodeados por estos jóvenes por estas muchachas del ejército zapatista nos daban digamos además a mí en lo particular me daba una ternura porque lo que veíamos de ellos eran sus rifles de palo obviamente estaban estaban armados y sus rifles eran eran palos entonces era un ejército que merece merecía y merece cambiar el mundo porque la organización para ellos el pretender tener otra esperanza el pretender cambiar el mundo realmente merecen que los pueblos indígenas salgan de esta pobreza y miseria en la cual todavía se encuentran entonces después también cuando ellas ella va a la al Congreso Nacional Indígena en el Zócalo de la Ciudad de México también fui a a ese evento bueno como ven he estado o estuve en esa época muy de cerca de este movimiento y bueno el Zócalo estaba lleno de todas nosotras todas las personas que queríamos escucharlas y entonces escuchar este relato de ella ¿no? yo soy la comandanta Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional aquí está este discurso ella despliega la bandera ante Manuel Camacho que en ese entonces era el designado por el gobierno de México para los diálogos entonces ella dice estas palabras ¿no? yo soy la comandanta Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional soy el primero de muchos pasos de los zapatistas al Distrito Federal y a todos los lugares de México esperamos que todos ustedes caminen junto a nosotros ya nada más fíjense con estas palabras obviamente está convocando a que todas nos unamos a esta esperanza antes había antes en ese mismo discurso había dicho hermanas y hermanos por mi voz habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional bueno aquí tienen ustedes una parte de este discurso frases muy simbólicas que han quedado en el imaginario mexicano y también han quedado como parte de la herencia que hoy tiene el mundo de las palabras de los indígenas y de las indígenas del sur de México hoy hemos venido hasta el centro del país que se llama México para decirle a todos los mexicanos y mexicanas unas cuantas palabras que tenemos nosotros los zapatistas y esto último ha quedado como frases simbólicas de ella queremos un México que nos tome en cuenta como seres humanos que nos respete y reconozca nuestra divinidad llegamos aquí para gritar junto con todos los ya no o sea los que no valen la pena que nunca más un México sin nosotros y estas frases se convirtieron en símbolo de la insurgencia y también en símbolo del movimiento escucharlas en la propia voz de la comandante Ramona es realmente emocionante y nos obliga a que no bajemos la guardia a que todavía tenemos pendientes para los pueblos indígenas y sobre todo para las mujeres de los pueblos indígenas posteriormente en agosto de 1997 se celebró el primer congreso nacional de mujeres indígenas en Oaxaca fíjense ya congreso nacional propiamente de mujeres indígenas justamente para que las mujeres reflexionaran sobre ellas mismas las mujeres indígenas llegaron de pueblos originarios de México eran mujeres con distintos procedencias musgas chatinas choles purépechas lapanecas setzales zapoticas etcétera donde en el congreso reflexionaron en voz alta en sus lenguas hablaban casi en secreto y desde luego usaban el español como lengua vehicular en este encuentro nacional de mujeres indígenas la comandanta Ramona ocupó el centro todas querían estar cerca de ella todas querían oír su palabra no ella dijo en una parte de lo que dijo fue venimos varios pueblos indígenas pobres luchemos por lo que queremos porque si hay muchas divisiones no se puede hay que unir para organizarnos a muchas resistencias tuvimos que vencer para venir les da miedo nuestra rebeldía por eso en el ejército zapatista nos organizamos para aprobar la ley revolucionaria de mujeres no quieren que nosotras participamos participemos como ellos el zapatismo no sería lo mismo sin sus mujeres rebeldes y nuevas fíjese esto el zapatismo no sería lo mismo sin sus mujeres rebeldes y nuevas las indias también hemos levantado nuestra voz y decimos nunca más un méxico sin nosotras nunca más una rebelión sin nosotras nunca más una vida sin nosotras estas palabras hoy tienen la misma validez que en el momento en que ella las mencionó ¿por qué? porque ella aquí está reconociendo esta tensión entre las mujeres indígenas y los hombres de las mujeres indígenas y entre las mujeres zapatistas y los hombres del ejército zapatista ¿cómo resuelven esta tensión? bueno esto es un ejemplo también que ellas nos han dado para quienes luego nos dedicamos a en la sociología o en la academia pensamos los hombres pueden ser feministas y bla 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 entonces ellas aquí logran esta tensión la marcan pero también tienen soluciones para esta tensión ¿no? posteriormente siguiendo con el hilo de los sucesos en marzo de 2001 tanto la comandante Ramona como la mayor insurgente Ana María y la comandante Esther integran lo que se llamó la marcha por el color de la tierra lo que dije en el esquema anteriormente en la cual durante 37 días indígenas mujeres y hombres caminaron a lo largo de 6.000 kilómetros desde las montañas de Chiapas al Zócalo de la Ciudad de México y posteriormente al Congreso de la Unión para defender los acuerdos de San Andrés en materia de defensa de los derechos y cultura indígena busca defender los acuerdos de la Comisión para la Concordia y la Pacificación lo que se llamó COCOPA establecida en 95 por la Cámara de Diputados de México y los senadores encargada de ayudar en el proceso de diálogo con la insurgencia zapatista a partir de su experiencia indígena en todas partes pero en este caso el mensaje de las mujeres y para las mujeres era muy claro la comandante Ramona dice en esa ocasión nosotras de por sí dice ya estábamos muertas fíjense que fuerte esto no contábamos para nada no nos dejen solas a todas les pedimos que luchen con nosotras las mujeres llegaron llegamos a entender que es importante participar para cambiar esta situación no hay otra forma de buscar justicia ella dice esta también es mi nación yo soy la nación yo hago de mi nación un lugar donde mis hijos puedan vivir y ahí desde el Congreso de la Unión dijo le hablo al pueblo de México nuestro movimiento es indígena al principio pedimos democracia justicia y dignidad ahora también pedimos paz tenemos hambre nuestra comida está hecha a base de tortillas y sal comemos frijoles cuando hay casi no conocemos la leche ni la carne nos faltan muchos servicios que tienen otros mexicanos estas palabras son obviamente palabras muy fuertes para quienes las quieran oír y las quieran entender y la comandante Esther en ese mismo evento entre el Congreso de la Unión dijo esto que está aquí en pantalla piensan piensan que no valemos piensan que no sabemos pensar ni trabajar cómo vivir nuestra vida por eso muchas mujeres somos analfabetas porque no tuvimos oportunidad de ir a la escuela ya cuando estamos un poco grandes nuestros padres nos obligan a casarnos a la fuerza fíjense aquí ellas también van a identificar estas violencias al interior de la familia y nada de que la costumbre te obliga a hacerlo ellas obviamente separan sus propios deseos de la costumbre dicen no importa si no queremos no nos toman consentimiento abusan de nuestra decisión y además aquí hay otra cuestión muy importante a nosotras como mujeres nos golpean nos maltratan por nuestros propios esposos y por familiares no podemos decir nada porque nos dicen que no tenemos derecho a defendernos como que no somos seres humanos fíjense entonces estas palabras de la comandanta Esther como nos van a reflejar el sentir de las mujeres indígenas y como a partir de estas propias violencias ellas van a organizarse y van a defenderse por ello este dolor de las mujeres va a ser llevado y se va a convertir en política no por nada la organización de las mujeres en las comunidades fue la base para la organización zapatista ya que las mujeres adultas mayores las que no se podían integrar a la insurgencia porque ya no eran mujeres jóvenes permanecieron en los pueblos como resguardadoras de la niñez cosieron uniformes prepararon alimentos para el ejército mantuvieron la seguridad en las comunidades entonces las mujeres a partir de esta digamos lo que llamaríamos toma de conciencia van a participar de diversas maneras ahora bien uno de los aportes más importantes de las mujeres zapatistas es la ley revolucionaria de las mujeres la ley revolucionaria de las mujeres se encuentra en el centro mismo del discurso zapatista donde la palabra firme de la combatanta Ramona y de la mayor Ana María se convirtieron en el eje de esta ley aquí tenemos que ver también las fechas porque el primero de enero de 1994 se da a conocer la ley revolucionaria de las mujeres que fue consensada previamente en las comunidades de las montañas de Chiapas y se promulgó fijémonos bien antes del movimiento armado antes del levantamiento armado del primero de enero de 94 la ley revolucionaria de las mujeres se convierte en un disparador de derechos y de imaginarios para las mujeres indígenas porque muestra también la tensión entre la subjetividad de las mujeres y los hombres dentro del zapatismo no es que todos hombres y mujeres participen con la misma posición es más que una ley feminista digo yo es una propuesta política para transformar las relaciones entre mujeres y hombres en las comunidades indígenas ¿cómo se hizo esta ley? bueno para formular esta ley tanto la comandante Ramona como Ana María y Susana trabajaron en las comunidades la mayor Ana María lo dice de la siguiente manera dice ella para redactarla iban mujeres a las comunidades a platicar con las compañeras se fueron juntando las opiniones de las mujeres pueblo por pueblo y entonces las que sabían escribir las escribían entonces estamos hablando de un código elaborado a partir de la oralidad y que quienes sabían escribir lo plasmaban en el castellano tiene solamente 10 artículos pero con estos 10 artículos basta para potencializar la transformación de la realidad de las mujeres indígenas entonces vamos a ver aquí estos artículos nos vamos a detener un poco en ello porque esto es uno de los legados más importantes de la comandanta Ramona dice las mujeres sin importar su raza credo color o filialización política tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determina fíjense aquí nada de que las mujeres están escondidas del ejército para nada ese es un artículo donde las donde se reconoce a las mujeres su derecho a participar en la lucha revolucionaria esta ley es trascendente para las mujeres indígenas porque alude a realidades que todas ellas viven cotidianamente como nos damos cuenta no se trata de derechos abstractos sino que todos los artículos tienen que ver con la vida que viven realmente tienen que ver con las relaciones en las que han estado atrapadas por cientos de años por ejemplo si vemos el artículo séptimo referido al derecho de las mujeres a no ser obligadas a la fuerza contra el matrimonio y por lo tanto a escoger a su pareja interpela prácticas ancladas en la costumbre relacionadas a la venta de las mujeres y las niñas interpela la costumbre como entrega e intercambio de las mujeres por los mismos hombres de la familia de ahí que se trate de uno de los derechos más importantes que rompe el esquema de su gestión en que se encuentran las mujeres indígenas en Chiapas y en otros lugares del país puede pensarse que estos derechos son derechos muy viejos porque hablan del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo una lucha digamos que en Europa se dio hace doscientos años en México digamos más o menos desde la ley desde la constitución mexicana y demás establecen estos derechos para las mujeres pero aquí nos damos cuenta cómo hay estos estas regiones del país y del mundo donde los derechos no alcanzan por eso los derechos tienen que volver a ser nombrados tienen que volver a ser mencionados tienen que volver otra vez a rehacerse ¿no? veamos ahora el artículo tercero referido al derecho de las mujeres a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar aquí es importante esto ¿no? las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar fíjense cómo esto marca también una nueva cuestión este derecho es correlativo al séptimo que estábamos mencionando porque se trata de derechos del ámbito personal de las mujeres en las comunidades indígenas las mujeres tienen todos los hijos que pueden propiar desde que entran a la reproducción y entran a la reproducción alrededor de los 14 años por lo que la maternidad a esa temprana edad es una imposición justificada por la costumbre el artículo octavo que prohíbe los golpes y maltratos físicos por familiares y extraños además del establecimiento de castigos severos para las violaciones o sus intentos alude a erradicar la práctica de que los familiares de la mujer y del esposo puedan golpear a la mujer ello da cuenta del nivel de sujeción de las mujeres tanto por sus propias familias como por la familia política si lo mencionan es porque ocurre esto interpela también el derecho de los familiares políticos para que las mujeres sean castigadas porque las mujeres se encuentran en un estado de vigilancia permanente de ahí entonces que estos tres artículos que acabo de comentar se entremezclan para otorgar un ámbito de libertad de las mujeres en torno a su propio cuerpo los hombres de su grupo familiar y de la comunidad a partir de esta ley deben entender que las mujeres se están posicionando en otro lugar porque están reclamando derechos para ellas y para sus cuerpos se están posicionando en otro lugar fuera del ámbito de su gestión tradicional de la familia y la costumbre por lo tanto la costumbre no es esto omnisagrado que se pretende hacer creer que los pueblos indígenas están inmersos sino que también las costumbres tienen que ir variando porque hay costumbres como dicen ellas que son buenas y que son malas ellas se están apropiando de sus cuerpos de sus decisiones y con ello establecen un cerco a las imposiciones que las marca ahora veamos el artículo sexto que se refiere a la educación de las mujeres y entonces nos preguntamos por la necesidad por las necesidades de volver a decir los derechos de nueva cuenta como dije anteriormente porque no basta con la declaración formal no basta con que ese derecho esté en la constitución política del país porque si no se tienen sujetos capaces de pedir la exigencia de los derechos entonces ya sabemos que es como si la constitución general no las incluye ni está pensada para ellos ellas al establecer este artículo sexto en su ley revolucionaria de las mujeres están convirtiendo en exigible se están convirtiendo ellas en mujeres capaces de exigir esto ellas tienen que volver a decir y a decirse que tienen derecho a la educación como también en el artículo segundo hablan del derecho al trabajo salir de este ámbito de la reproducción de cuidar a los niños y cuidar a los demás para entrar también al trabajo las mujeres zapatistas en la ley revolucionaria de las mujeres tienen que volver a decir que las mujeres y sus hijos tienen derecho a la alimentación fíjense nada más lo básico tienen derecho a atención primaria porque no obstante que se trate de derechos establecidos en leyes mexicanas en tratados internacionales estas cobijas de papeles a ellas no les alcanza por eso tienen que volver a decirlo tienen que volver a gritarlo tienen que volver a plasmarlo para sí mismas en primer lugar para los hombres zapatistas para los hombres de la comunidad y para el gobierno mexicano ¿no? es una necesidad de decírselos en primer lugar como dije para ellas mismas es más bien un grito de derechos básicos con los cuales quieren transitar en esta nueva etapa tuvieron que irse a las montañas tuvieron que ser clandestina tuvieron que hacer una guerrilla que tapar su rostro para intentar vestirse con derechos que si bien son viejos para la sociedad mestiza son nuevos para las mujeres indígenas por eso es la importancia de esta ley revolucionaria de las mujeres los cuatro artículos que restan no son de menor importancia porque se refieren al derecho de las mujeres a participar en los cargos del propio ejército zapatista ¿por qué tienen que estar expresados en la ley revolucionaria de las mujeres? porque veamos a diferencia de otros movimientos las mujeres no participan en la guerrilla por tanto un rol de mujeres es decir no están ahí para elaborar ropa hacer la ropa hacer comida sino que ellas tienen el derecho de formar parte de la dirigencia y de las tropas cosa que el ejército mexicano apenas ahora se está abriendo para que las mujeres puedan ser dirigentes por ello era necesario el artículo primero referido a participar en la lucha revolucionaria de acuerdo a su voluntad y su capacidad como dice ahí a ocupar el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen ello está relacionado con el artículo noveno si nos fijamos que señala el derecho de las mujeres ocupar cargos en la organización y tener grados militares en las fuerzas revolucionarias en la revolución mexicana por ejemplo se nos ha estereotipado el modelo de las adelitas para decir que las adelitas eran las mujeres que llevaban la comida a las tropas pero con ello ocultan digamos toda la participación de las mujeres en la dirigencia y en la propia lucha aquí en este caso las mujeres participan en los cargos de la organización y a tener grados militares en las fuerzas revolucionarias por eso quise ilustrarlo con esta fotografía tan elocuente de las mujeres zapatistas que toman las armas debe hacerse especial mención al artículo cuarto que rompe la autoridad masculina de las comunidades ya que se refiere al derecho de las mujeres a participar en los asuntos de la comunidad y tener cargos si antes hablamos de la necesidad de tener cargos en el ejército ahora es a tener cargos en las comunidades este derecho este artículo cuarto fractura la larga tradición de autoridad masculina donde los cargos de poder recaen en los varones del grupo todavía hasta hace unos diez años si no me equivoco tuvimos nos dimos cuenta obviamente de una presidenta municipal en una comunidad indígena donde la golpeaban la golpearon por querer pretender ser presidenta municipal entonces este artículo cuarto fractura la larga tradición de autoridad masculina donde los cargos del poder recaen en los varones del grupo y se va haciendo este poder masculino una costumbre de todas las comunidades indígenas de México del mundo mestizo también donde las mujeres participan en cuanto a esposas o hermanas o madres de quien tiene cargo pero no actúan por sí como sabemos en la sociedad mestiza esto ha tenido que tener otra ruta para que pudieran las mujeres estar en cargos de autoridad entonces el artículo cuarto obviamente hace esta fractura la comandante Ramona y otras insurgentas elaboraron esta ley a partir de la escucha de las mujeres en las diversas comunidades indígenas durante el año de 1993 trabajaron en las comunidades escuchando los dolores y clamores de las mujeres para elaborar esta ley revolucionaria de las mujeres podemos pensar que se trata de una ley básica donde se reconocen derechos fundamentales de las mujeres pero si nos damos cuenta se trata de propuestas que atraviesan la vida de las mujeres surgen desde sus propios contextos y tienden a transformar esas realidades no son derechos en abstracto sino es para transformar el aquí y ahora bueno aquí diversas organizaciones o algunas organizaciones hicieron algunas críticas sobre esta ley revolucionaria de las mujeres en el sentido de lo que mencionaba y lo que no mencionaba pero tenemos que reconocer que se trata de un momento de la lucha de las mujeres indígenas donde ellas establecen esto como lo básico para avanzar en sus propios derechos ya que reconocen están reconociendo cuáles son los nudos cotidianos en que están atrapadas como mujeres indígenas entonces por eso me parece que esta es una de las herencias más importante de las insurgentes la trascendencia es ya lo dije acá verdad las mujeres se posicionan desde otro lugar porque se posicionan desde su cuerpo ellas están decidiendo están rompen los esquemas de sujeciones de las mujeres y van a participar en cuanto mujeres ¿no? entonces este es un largo ejercicio de consenso entre las realidades de todas las mujeres y fíjense cómo al hacer digamos esto que hoy podríamos decir es una metodología organizacional colectiva participativa lo que están haciendo es que rompen también el aislamiento de cada mujer en su propia casa para encontrar cuál es lo común de todas y establecer a que una esta ley de las mujeres la ley revolucionaria de las mujeres que se va a convertir en la base donde todas se van a reconocer por eso la trascendencia de esto es mucho rompe el aislamiento de cada una de las mujeres para dar pie a que se reconozcan en esta necesidad de lo colectivo bien posteriormente vamos a decir tomo esta frase nos fuimos a la montaña para dejar de ser piedras y plantas olvidadas una de las primeras consecuencias de la participación de las mujeres en la organización fue la consulta por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígena que ocurrió entre el 14 y el 21 de marzo de 99 en este caso salieron 2.500 mujeres y 2.500 hombres de las bases de apoyo zapatistas para recorrer por parejas los municipios del país con la finalidad de difundir los acuerdos de San Andrés haciendo énfasis en las comunidades indígenas para muchas mujeres podríamos decir para todas las mujeres esta fue la primera vez que salían de sus comunidades viajaban a lugares remotos donde eran recibidas por personas desconocidas ahí ellas expresaron su palabra en una ceremonia de iniciación hacia la política desde ellas mismas bueno yo también quiero mencionar que aquí en Nayarit hubo un grupo las recibimos y estuvimos dialogando con ellas las llevamos a unas comunidades indígenas que fue una experiencia sin duda es sumamente importante tanto para ellas pero sobre todo para nosotras para quienes participamos y las alojamos en nuestras propias casas por ejemplo cuando ellas regresan a las comunidades son otras mujeres se había transformado porque la propia salida la propia lucha provoca un proceso de cambio y los cambios de ellas provocaron cambios en las comunidades tomaban la voz pedían otro tipo de trato educaban diferentes a sus hijas e hijas y sobre todo se asumieron como sujeto colectivo frente a los varones empezaron a diferenciarse como nosotras con un nosotras que fortalecía a la comunidad entonces aquí quisiera hablar también la maternidad como un acto colectivo como un acto colectivo porque en las comunidades indígenas la maternidad no es algo que le ocurra a una mujer de manera individual sino que es una situación colectiva ¿no? ¿por qué las mujeres insisten tanto en el dolor del parto en la muerte de los hermanos y de los hijos por pobreza y falta de alimentos ¿por qué? porque son ellas las que cargan al hijo aquí estas fotos obviamente son muy elocuentes ¿no? son ellas las que sienten el dolor del parto ven morir a sus hijos en sus brazos por desnutrición también cargan su agua junto con el cántaro y van cargando a su hijo no se trata solamente de un reclamo de justicia social sino de una resistencia y de una heroicidad contra el etnocidio de apelar a esa parte del México negado en los niños que nacen muertos o que mueren en la primera infancia y que esto atraviesa las comunidades indígenas supongo que del sur del país y también las de la montaña donde yo vivo ¿no? la metáfora de la maternidad negada es la paradoja de hablar del dolor propio para mostrar el dolor del país ellas hablan de su dolor pero con eso están hablando del dolor del país se refieren como dije a la maternidad como un acto colectivo porque en las comunidades indígenas la maternidad no es algo que le ocurre a una mujer de manera individual sino que la maternidad es un espacio de la colectividad desde la cual ellas entienden su lugar en la comunidad de ahí viene esta fortaleza de la figura de cargar al hijo desde ese lugar cargando al hijo construyen las herramientas para convertirse en sujetos políticos dentro y fuera de su grupo social son mujeres frente a los hombres de su comunidad son insurgentas frente a los miembros del ejército zapatista y son mujeres indígenas frente a la comunidad nacional por decirlo de alguna manera ellas también se refieren a esta comunidad como lo básico de su propia identidad entonces actualmente vamos a decir que voy a empezar a terminar las palabras que quedan la herencia de la comandante Ramona ella muere en enero de 2006 el 6 de enero prácticamente 12 años después de iniciar el levantamiento armado como todas sabemos en 96 le traspasaron un riñón donado por su hermano que le permitió vivir 10 años más pero su legado forma parte del legado de las insurgentas este párrafo ya lo había leído un poco antes quiero que todas las mujeres despierten y siembren en su corazón la necesidad de organizarse porque con los brazos cruzados no se puede construir el México justo y libre que todos deseamos estas palabras hoy siguen teniendo vigencia y aquí hay algunas otras fotos de mujeres hoy organizadas en las zonas zapatistas de México esta foto de disculpen las molestias esto es una revolución esto es algo maravilloso pero es una revolución que se hace cargando al hijo fíjense esta es la condición de las mujeres las palabras de la comandanta Ramona de Ana María y de Esther hicieron patente el país que desprecia a las personas por su color de piel por su pobreza por su nivel de estudios por ser mujeres pero también hicieron ver las contradicciones que viven las mujeres al interior de las comunidades ya que los propios hombres de las familias las discriminan las violencias por eso es centrar la herencia de las insurgentas porque lejos de centrar el conflicto entre la etnia o el género entendieron que no podía llevarse a cabo una revolución indígena si no había también una revolución de las mujeres la comandanta Esther en el congreso de la unión antes había dicho nosotras sabemos cuáles son buenos y cuáles son malos los usos y costumbres queremos conservar nuestra forma de rezar de vestir de hablar de curar nuestra forma de trabajar en colectivo de respetar la tierra y de entender la vida esto es lo que quieren conservar pero lo que no quieren conservar son los golpes y la violencia en la que han estado sujetas entonces estas son parte de las herencias que tenemos en el siglo 21 la herencia de las insurgentas se rehace en los diferentes talleres que tienen hoy las mujeres en sus comunidades las frases de las insurgentas se convierten en principios para actuar pero ellas mismas se convierten en ejemplos desde luego no todo está resuelto en las comunidades pero hoy participan en las decisiones de las comunidades se vuelve a leer la ley revolucionaria de las mujeres en distintas lenguas y las jóvenes encuentran nuevos caminos para ponerlos en práctica para hacerlas comunidades porque lo menos que podemos pensar es que las comunidades permanecen estáticas la comandante Ramona la mayor insurgente Ana María la comandante Esther mujeres pobres e indígenas son el resultado de las condiciones de injusticia social de miseria de represión en que han vivido las mujeres indígenas mexicanas durante más de 500 años por eso esta voz que hemos mencionado hoy articula las propuestas de las comunidades indígenas en la búsqueda de nuevas formas de ser mujeres indígenas para todas las mujeres indígenas decidir su destino junto con los hombres de las comunidades que también deben cambiar estas mujeres indígenas tomaron las armas pero más allá de las armas tomaron la palabra se apropiaron de sus vidas para modificar los imaginarios y las existencias de ellas y de las que venían en el futuro ellas expresan a las mujeres que cargan sus hijos a la espalda hacen tortilla y frijol pero también las que se enfrentan a los tanques militares con sus propios cuerpos porque son sus propios cuerpos los que han hecho frente a la represión masculina y a la represión política durante todos estos años de la colonización y de la subordinación dentro del México de ayer y del México contemporáneo por eso arrinconadas en lo más alto de las montañas viviendo en barrancos aisladas son las que permanecieron analfabetas hasta que encontraron a partir de las palabras de Ramona de Ana María de Esther el lugar de la insurgencia como el lugar para aprender para condensar las voces de todas y mejorar sus vidas ¿no? ellas anuncian otro porvenir sin duda alguna anuncian otro porvenir otras relaciones entre mujeres y hombres otras formas de hacer gobierno porque hunden sus raíces en el conflicto de la tierra en el vasallaje de las personas donde encuentran la violencia y la dominación sobre ellas estas comandantas la comandante Ramona aquí vemos un dibujo donde dice la comandante Avive ellas abren un horizonte de visibilización localizado más allá de las razones de la modernidad más allá de lo que entendemos como unicidad para mostrar dónde están las dominadas que hablan piensan y construyen otros mundos nos muestran también como ellas se posesionan de estos derechos ¿no? bueno supieron desde las montañas encontrar los pensamientos encontrar las palabras para cambiar el mundo aunque el mundo como dije las quiera en la sombra y con esto les doy las gracias con su pensamiento con sus acciones con sus pasos subvirtieron el orden simbólico de las mujeres para mostrarnos otra forma de ser mujeres y ser mujeres indígenas y con esta foto también de la comandante Ramona les doy las gracias yo quisiera decir finalmente que cuando veo una mujer virrarica aquí en Nayarit aquí en Tepic donde yo vivo y realmente pienso en la comandante Ramona y digo cómo nos hacen falta más comandantes Ramonas en la sierra de Nayarit muchas gracias pues muchas gracias doctora Lourdes Pacheco espléndida semblanza de la comandante Ramona y de las facetas que se pueden presentar como algo verdaderamente interesante porque rompe los estereotipos de liderazgo de las mujeres en la administración tradicional se caracteriza liderazgo femenino como una mujer que es dulce sumisa y que si bien llega a ocupar puestos tiene que cuidar su aspecto y tiene que trabajar doble para que la reconozcan entonces en lo que nos acaba de presentar creo que la comandante Ramona así como la mayor Ana María y la comandante Esther están rompiendo estereotipos y eso me parece fundamental sobre todo con las circunstancias adversas que ellas tienen como mujeres y como indígenas entonces me parece muy interesante y pues de nuevo le damos las gracias por presentarnos esta faceta y le voy a leer algunos algunos mensajes que han llegado por ejemplo va Silvia Adriana Prado Rocha excelente conferencia gracias Museo de la Mujer y a la doctora Ponente Luzas Turizaga Grande Ramona saludos desde Bolivia Carolina Vasconcelos comandante Ramona presente saludos desde Brasil Cristina Baján excelente conferencia saludos desde Guatemala Dina Mazariegos nos dice la comandante Ramona es símbolo de resistencia de las mujeres indígenas del mundo Irma Rosario Ruiz Arias extraordinaria mujer y ejemplo de vida representante muy digna del ejército zapatista de liberación nacional un México nunca más sin ellas y bueno algunas preguntas y también tenemos mensajes Leticia Elena Trujillo excelentes enseñanzas para todas las mujeres extraordinaria conferencia son muchísimos los mensajes que han llegado Laura Bella saluda desde Argentina Córdoba Adriana Carrillo gracias por esta conferencia les saludo desde Chicago agradezco las felicitaciones de todas y de todos estoy viendo en el chat algunas personas que conozco gracias muchas gracias y bueno yo invito a que sigamos con la reflexión de las mujeres zapatistas pero así dime una pregunta si mire la maestra Lourdes Enríquez nos dice gracias doctora Pacheco excelente y emotiva exposición sabes si la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas se tomó en cuenta en el 2006 y 2007 para elaborar la legislación mexicana en materia de igualdad de género y para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia sabes si se le han hecho reformas a esta ley zapatista tan importante y simbólica bueno es la doctora Lourdes Enríquez y María José López nos dice gracias a la lucha de Ramona en favor de las mujeres indígenas puede considerarse como un ícono del feminismo otra pregunta se conserva algo de ese correo entre las mujeres insurgentas y sus comunidades eran cartas no bueno ahí le dejo estas preguntas bueno ajá bien trato de contestarlas bueno no exactamente se toma en cuenta para la ley del acceso a una vida libre de violencia vamos a ver las fechas en las que una y otra se ha realizado porque para el para el derecho mestizo estos derechos ya eran derechos que estaban en la constitución por lo tanto no necesariamente se reflejan en ello lo que sí es la violencia de familiares eso sí es algo muy importante porque la mirada que se tiene sobre la mujer en las comunidades indígenas y a veces en la mestiza no es solamente por el esposo sino por la familia del esposo por todos aquellos que creen que tienen derechos sobre las mujeres ahora bien la Ramona es símbolo del feminismo sí tendríamos que ver de qué feminismo no me gustan esas separaciones del feminismo indígena feminismo mestizo feminismo afroamericano afro mexicano en fin ahora podemos hablar de muchos feminismos pero sin duda alguna Ramona es símbolo de el feminismo claro que lo es ¿por qué? porque tan importante es a mi modo de ver las palabras los análisis de una mujer como Simone de Beauvoir tan importante ¿por qué? porque ella Simone de Beauvoir reflexiona sobre su época y reflexiona a partir del conocimiento que ella va desbrozando a partir de libros y teorías ¿qué hace Ramona y las comandantas? reflexionan a partir de su época de su contexto de su experiencia y que claro no acuden a los libros pero a lo que acuden es a la voz y a la experiencia de las otras mujeres es acudir a la experiencia acumulada de las mujeres por eso a mi modo de ver es un símbolo del feminismo donde las palabras caen exactamente donde deben caer cuando dice ella nosotras ya estábamos muertas o sea esta frase es una frase lapidaria donde nos muestra de dónde vienen las mujeres indígenas y yo quiero mencionarles hace dos, tres días hace dos, tres días tocaron unas muchachas huicholas aquí en la puerta de mi casa y lo que me vienen a pedir es ¿tienes una cobija? fíjate ¿tienes una cobija? porque ahorita el frío está tan fuerte bueno aquí en Ayarit generalmente hace calor pero hoy las noches y las mañanas son muy frescas me dice ¿tienes una cobija? entonces yo cuando las veo digo por eso digo ¿cuántas Ramonas nos hacen falta? ¿cómo estas muchachas birraricas necesitan estas Ramonas para poder empezar estos diálogos en sus propias comunidades y poder digamos empoderarse por decirlo de una manera con una categoría que usamos en general en el feminismo ¿no? obviamente que saqué no una cobija saqué tres y porque traía ya cuatro niños pequeños más un niño en brazos y todo eso lo que menciono con esto es que las mujeres indígenas no todas están en el mismo nivel de conciencia de lucha y de organización que pensó Ramona pero yo espero que esta fuerza de Ramona se expanda al resto de las comunidades indígenas para que las pueda abarcar es cierto todas somos Ramona como aquí alguien anotó pero también es necesario que se trabaje muy organizadamente en las comunidades para cambiar la situación de las mujeres y que al menos no mueran de frío no me cabe la menor duda que pueden morir de frío y en cuanto a la última pregunta los correos de transmisión entre las mujeres de base y el ejército zapatista es claro que era un correo de transmisión oral porque la mayor parte de los pueblos indígenas son analfabetos sobre todo las mujeres son son los mayores grados de analfabetismo en español son de las mujeres basta con que ustedes vean un video de cómo la comandante Ramona o la comandante Esther leyeron los discursos cuando les daban los discursos escritos para que vean el nivel de comprensión del idioma escrito entonces las correas de transmisión eran verbales como es todo lo que vale lo que vale de persona a persona vale porque nos lo decimos o nos lo mandamos decir muy bien si tienes más preguntas dice ¿por qué los gobiernos no les reconocen sus derechos y demandas que han perdido por que han pedido por décadas? es de Irma Rosario Ruiz Arias estrella tilano de falla ¿por qué las mujeres indígenas son tan mal tratadas por los usos y costumbres de sus comunidades? ¿cuándo va a cambiar esto? ¿qué beneficios tienen actualmente las mujeres indígenas de Chiapas después de esta lucha armada de estas comandantas? ¿qué pasó con las comandantas que siguen vivas? en los acuerdos de San Andrés había propuestas que benefician a las mujeres ¿por qué el gobierno estatal y federal no hace nada? ¿no resuelven la situación de guerra que viven diariamente y tienen con los grupos paramilitares ya que viven situaciones de violencia y marginación? Asimismo son despojados de sus tierras muchos niños y niñas mujeres violentadas por el miedo que ejercen esos grupos bueno gracias por sus preguntas me da mucho mucho gusto encontrarlas pero bueno para resolver todo esto para contestar todo esto pues requerimos un simposio más grande donde participen otras expertas y demás cuestiones ¿no? solamente quiero mencionar nos hace mucho ruido los usos y costumbres podemos preguntar incluso creo que alguien pregunta bueno no hay nada bueno para las mujeres en los usos y costumbres desde luego hay un lugar de las mujeres en los usos y costumbres este lugar es el lugar de la familia y de la reproducción dentro de eso las mujeres digamos tienen que cumplir eso y hacia eso son dirigidas desde su infancia hasta su madurez ¿no? yo recuerdo en las comunidades viraricas que es lo que yo conozco yo no he vivido en las comunidades del sur del país sino en las comunidades de aquí de viraricas y nayeris o cora donde una niña cuando sabe echar una tortilla es también símbolo de que puede entrar a otro a otro momento ¿no? puede entrar a otro estatus junto con tejer y bueno junto con con todo eso entonces entonces en cuanto ellas estén en esta textura de pertenecer a una comunidad en base a la reproducción biológica y al cuidado de los demás de la familia de los animales domésticos y demás van a tener un lugar importante incluso la comunidad las protege por decirlo así pero al mismo tiempo la comunidad tiene formas muy violentas para hacer este sometimiento y bueno no es este el momento para narrar todas estas cuestiones pero los usos y costumbres hacen que una mujer que quiera digamos salirse de este esquema pues es severamente castigada y como dije podemos ver casos concretos más adelante pero podemos preguntarnos por qué las mujeres de las comunidades indígenas siguen siendo las más violentadas las más atrasadas las más pobres pues tendríamos diversas respuestas yo solamente quiero recordar una que es el colonialismo interno una una explicación que nos daba don Pablo González Casanova en el sentido de que de que México trata a sus indígenas de la misma manera que la colonia española trataba a a los pueblos mexicanos es decir nosotros nos sentimos colonizadores de los pueblos indígenas y entonces es la mano de obra más barata son las vidas que no valen son las personas que no cuentan son las personas que no tienen rostro y la el racismo interno que tenemos nos hace que incluso en el lenguaje común se quede lo indio como aquello que es altamente despreciado entonces tenemos que cambiar estas simbologías que tenemos todos y todas en las cuales hemos sido educados para hacer otro acercamiento a los pueblos indios les cuento un asunto aquí en Nayarit por ejemplo no hay estudios serios o hasta hace muy poco hay estudios sobre los pueblos indígenas de la montaña la universidad durante mucho tiempo no volteó a ver a los indios de la montaña porque digamos eran grupos que iban a desaparecer con el capitalismo entonces no eran como ni siquiera eran dignos de estudiarse no formaban parte de los temas de estudio legitimados por la academia hoy ha cambiado eso gracias gracias a la repercusión del movimiento zapatista porque antes el movimiento zapatista no se volteaba a ver a los pueblos indios como tema de análisis y podemos decir la escuela de medicina de la universidad autónoma de Nayarit no tiene digamos estudios sobre la medicina tradicional virrarica y cora que deberíamos de tener no tenemos estudios sobre los sistemas jurídicos esto no está una idea del desprecio también del conocimiento ahora bien los grupos paramilitares los grupos paramilitares y los grupos militares sobre todo cuando se instalan en las zonas indígenas va a aumentar la violencia contra las mujeres esto lo tenemos muy documentado y las abogadas del instituto nacional indigenista o como se llame hoy la comisión de desarrollo indígena ya no recuerdo cómo se llama hoy documentan muy bien cuando llegue el ejército a un pueblo indígena a grupos paramilitares los cuerpos de las mujeres van a ser los cuerpos más vejados por lo tanto como dije lo que hizo la comandante Ramona la comandante la mayor Ana María y la comandante Esther es parte de lo que se debe hacer en el sentido de organizar a las propias mujeres para que cambien su lugar su posición en el mundo algunas mujeres indígenas por ejemplo no aceptan cobijas del gobierno está bien pero para que una mujer no acepte cobijas del gobierno como caridad o como parte de las acciones del DIF es porque tiene resuelto eso sin embargo estoy hablando de las indias de aquí de Nayarit que no tienen resuelto eso entonces no solamente no tienen posibilidad de rechazarlas sino que tienen que pedirlas casa por casa o en este caso a mí que me conocen por los trabajos académicos y de organización que hago con ellas vienen y me piden una cobija es lógico como también han venido cuando la niña se está muriendo vienen a mi casa oye maestra ven mira y claro uno no no puedes actuar como nos decía Descartes ¿no es cierto? de que el objeto de estudio está aparte porque ya no son objetos de estudio son familias son mujeres que son parte también ya de tu vida de toda la convivencia que hemos que hemos tenido ¿no? entonces también la academia tiene que cambiar en ese sentido no en ciencias sociales no podemos hablar del objeto de estudio porque son seres son personas de carne y hueso y lo que vamos es nos acompañamos mutuamente en las reflexiones y en los conocimientos porque al estudiar a las mujeres indígenas también yo me estoy estudiando al ver su situación también veo mi propia situación y eso es justamente el es cómo nos vamos espejeando ¿no? unas y otras pues muchas gracias este todavía hay más preguntas doctora si me permite leerlas y comentarios ajá mire Raúl Méndez Lugo nos dice excelente conferencia ¿en dónde está la clave para que las mujeres y la sociedad en general tomen conciencia para organizarse y luchar contra la pobreza las injusticias la desigualdad en México? Lynn Ramón Medellín nos dice además de la violencia familiar que se enfrenta las mujeres indígenas vivimos otras formas de violencia la que genere el Estado al militarizar los territorios el racismo los desplazamientos y migraciones forzadas así como la presencia del extractivismo en todas sus vertientes no solo luchamos por la igualdad entre hombres y mujeres sino por el respeto pleno a los derechos colectivos de nuestros pueblos originarios Susana Bautista Cruz nos dice extraordinaria ponencia tan sensible atinada y hermosa presentación muchas gracias a la doctora Lourdes Pacheco abrazos de corazón soy una mujer más agua del Estado de México Julieta Silva pregunta excelente ponencia muchas gracias por compartir actualmente se identifica algún liderazgo femenino en el movimiento zapatista nos podría comentar un poco sobre los talleres y encuentros feministas zapatistas más recientes y su relación con el legado de la comandante Ramona bueno trataré de dar respuesta a algunas cuestiones agradezco a quienes hacen estas preguntas a Raúl Méndez Lugo veo algunos colegas de aquí de Nayarit a Javier Ayala a Tatiana Toledo muchas gracias a Clara Orizaga que veo aquí sus mensajes en el chat y a otras que no alcanzo a ver bueno yo diría si supiéramos la clave para que las mujeres se organizaran pues iríamos obviamente y tendríamos pero no hay una clave es un largo proceso de toma de conciencia pero si es un proceso de toma de conciencia y de organización comunitaria y colectiva lo que hace falta una mujer sola obviamente no puede cambiar a veces ni su propia realidad tenemos que ser las mujeres en acompañamiento y este acompañamiento es justamente lo que hicieron Ramona y el resto de las insurgentas por eso es un proceso como lo hizo el ejercicio zapatista que duran 20 años duran 20 años para lograr esta organización si vemos las fotografías de las bases de mujeres del zapatismo es impresionante cuando dice salieron 2.500 mujeres y 2.500 hombres y fueron a todos los municipios imagínense lo que implicó la toma de conciencia la capacitación de estas parejas porque obviamente ellas iban en pareja con la capacitación de estas parejas si hoy pensar en 2.500 mujeres capacitadas es realmente un trabajo gigantesco lo que se tiene que hacer entonces para mí no hay otra solución o no hay otra otra clave como aquí se mencionó más que la organización permanente para transformar las realidades una capacitación y una organización en compañía y en colectividad y desde luego para pasar a otra pregunta los desplazamientos las hambrunas las sequías la desertificación de zonas donde viven los pueblos originarios las empresas que ejercen esta explotación el extractivismo todo eso hace que grupos humanos las comunidades indígenas se desplacen de sus lugares de origen y con ello entren a etapas de mera sobrevivencia para las mujeres esto tiene un efecto mayor porque ellas tienen saberes vinculadas al territorio en el territorio donde viven ellas conocen las plantas conocen la flora los animales conocen los recursos con los cuales pueden contar en un territorio y cuando son expulsadas de ese territorio sus conocimientos se vuelven obsoletos no pueden digamos hacer su vida como la hacían cotidianamente en otro territorio que no conocen y mucho menos en las ciudades porque en las ciudades lo que necesitan es dinero para comprar en la montaña en los pueblos indígenas al menos vuelvo a hablar de aquí de los virraricas tienen digamos todos los recursos naturales con los cuales ellas los propician ellas los pueden cultivar o saben en el mundo silvestre cuando pueden hacer uso de ellos lo mismo la pesca yo he conocido mujeres viejas digamos las abuelas que enseñan a las nietas a pescar en los ríos de Nayarit como obviamente como forma de la subsistencia diaria pero cuando el río es apropiado por empresas o el río digamos es empresado es decir se le ponen empresas entonces estos recursos con los cuales contaban los pueblos indígenas se pierden para ellas y los saberes de ellas se convierten en obsoletos y claro en otra pregunta que aquí anoté las mujeres no solo buscan igualdad ante hombres y mujeres fíjense que en los pueblos indígenas no necesariamente se habla de igualdad entre mujeres y hombres sino se habla de un nuevo lugar de las mujeres frente a los hombres no entra esta idea de que somos iguales sino tienen muy claro que son diferentes pero que esa diferencia no puede redundar o no puede significar digamos más violencia hacia ellas entonces es una nueva concepción de vivir en pareja de vivir en pareja y de vivir en comunidad porque no es esta cuestión confrontativa entre mujeres y hombres sino cada quien tiene actividades que hacer pero una y otra pueden hacer lo mismo y aquí solamente quiero señalar lo siguiente en una ocasión teníamos cursos para mujeres artesanas y yo recuerdo que una de las mujeres artesanas de una comunidad la invitamos a ir a un taller si no me equivoco de aquí de Nayarit iba a ir a Guadalajara y cuando llegó para cuando fuimos por ella a la comunidad para llevarla a Guadalajara ella estaba golpeada y moleteada y le dijimos ay te pasa algo no vámonos ya nos venimos y en el camino nos contó dice que su marido la le pegó para que no fuera al taller y ella le dijo pues aun cuando me pegues voy a ir al taller entonces ella prefería que el marido la golpeara antes de ir al taller que dejar de ir al taller entonces nosotros decimos pero como es eso porque no hablas no es que no entiende no quiere que salga con ustedes era una situación conflictiva muy conflictiva también para nosotras pero el marido la furia la descargaba en ella pero ella de todos modos iba al taller llegaba moreteada llegaba golpeada y todo eso pero no dejaba de ir al taller porque ella entendía que ahí había otras cosas entonces para nosotros es como fácil decir ah tengo una capacitación y voy a ir pido permiso en mi trabajo si no me dan viáticos yo los pago que es lo más que podemos hacer pero ellas su propio cuerpo lo sufrían en su propio cuerpo esas son las condiciones de las mujeres y al señor teníamos colegas que iban y decían mira si ella gana más haciendo su artesanía te va a comprar cigarros te va a comprar y el señor de todos modos no quería que la señora fuera a ningún lugar pero ella encontraba la forma y se iba por eso digo estamos hablando de otras realidades donde a él les cuesta mucho más trabajo salirse de esas violencias que y no son violencias de una del señor a la esposa es la violencia de la comunidad porque hasta que la comunidad cambie y acepte que las mujeres vayan a capacitarse entonces entonces también el esposo podrá justificar que su esposa salga a una capacitación salga a un taller ¿no? porque también el esposo debe debe como probar permanentemente su hombría ante el resto de los hombres de la comunidad por eso son comunidades donde cambian las mujeres pero tienen que cambiar los hombres porque si no no hay otra posibilidad ¿no? sin embargo en esta situación las tensiones entre mujeres y hombres se reconocen pero también se reconocen las tensiones entre el pueblo indígena y el poder público y aquí es donde las mujeres tienen digamos estas maneras de poder posicionarse como mujeres al interior de la comunidad pero también como indígenas frente al poder público son problemas complejos y a veces no los podemos entender del todo pero son tensionantes porque al final de cuentas ellas se entienden pensadas en la comunidad no se pensarían solas sin la comunidad necesitan a la comunidad que es a donde pertenecen no tienen desarrollado y espero que no lo desarrollen este concepto de individualidad con el cual somos formadas nosotras ¿no? y bueno para terminar sobre los talleres actuales no tengo recientemente experiencia en ir a los talleres actuales del sur de México los últimos que fui la comandante Ramona el pensamiento de Ramona de las comandantas actuales seguía siendo una palabra viva porque sin duda alguna ellas van teniendo una mayor visión pero hoy tenemos otra generación de mujeres zapatistas que parten ya de las huellas que dejó Ramona de las huellas que dejó Ana María de las huellas que dejó Esther y quiero decir que Ramona sigue siendo este lugar en el cual todas las mujeres nos podemos encontrar las zapatistas y las no zapatistas porque lo que reconocemos en ella por ejemplo una mujer como yo que soy mestiza académica abuelita y todo eso es la valentía de una mujer para para apropiarse de la palabra y para caminar en otros pasos en unos pasos que van dejando huellas muy profundas como son gigantes condensadas son huellas muy profundas y que nos van dejando esta posibilidad y nos van diciendo no tienes derecho a desmayar en el camino mientras las otras mujeres sigan teniendo la condición de penuria en las que están Ramona por ello se convierte en una esperanza para las mujeres indígenas y también para las mujeres yo diría de todo el mundo de nosotras y de todo el mundo y para esta y para otras generaciones gracias efectivamente doctora Lourdes la comandanta Ramón es un ejemplo es un ícono es un ejemplo de liderazgo de mujer y sobre todo que lucha por reivindicar los derechos de las mujeres indígenas que han sido alterados violados sistemáticamente durante entonces muchísimas gracias quedan muchos mensajes muchas preguntas y como nos dicen esto daría lugar para un seminario completo donde este pudiera contestar todas las preguntas pero vamos a dar fin a la transmisión dándole las gracias a la doctora Lourdes Pacheco por esta espléndida conferencia y bueno el Museo de la Mujer le otorga un reconocimiento a la doctora Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara de la Universidad Autónoma de Nayarit Ciudad de la Cultura Amado Nervo por la impartición de la conferencia comandanta Ramón a 1959 2006 en conmemoración de su aniversario luctuoso 11 de enero de 2022 en la Ciudad de México firma la doctora Patricia Galeana fundadora y directora del Museo de la Mujer muchísimas gracias doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara bueno y para terminar agradecemos la presencia de todos los participantes de sus preguntas y de todo y de todo el público que ha participado de manera muy muy este copiosa y esperamos que nos siga en los demás eventos del Museo de la Mujer y bueno de nuevo dándole las gracias a la doctora Lourdes Pacheco muchas gracias Nadine gusto saludarte y felicidades al Museo de la Mujer despedimos esta transmisión y les mandamos un saludo a todos los participantes muchas gracias gracias